Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a programar una tabla para hacer un rompe tráfico un rompe tráfico que pueden colocar en la entrada de su emprendimiento de su empresa para mostrarle digitalmente a la persona lo que tú estás ofreciendo y así enfocarlo más en lo que desea Bueno, esta es la tabla que tengo es una tabla de Samsung normal, sencillita esa tabla la colocas a este programa que se llama LED Banner Pro la LED Banner Pro lo bajas gratis del App Store y aquí está la función de abriga, muy sencilla entonces en la parte donde dice tu mensaje ahí vas a colocar es decir, vendemos ¿qué vas a vender? vamos a vender, por decir, el producto de hoy y oferta son tapabocas entonces le puedes colocar aquí tapabocas tapabocas la oferta del tapabocas hoy es a dos mil pesos vamos a sacar el stop de la promoción antigua y entonces vamos a colocar tapabocas hoy quieres colocarle y que es algo que vas a tener solo por hoy y le colocas la información exacta de la que tú deseas hacer el signo traje el encuentro el signo de pesos a dos mil pesos entonces le pones dos mil y listo, ya está un 10 al botón de play y lo acuestas tapabocas hoy lo puse en mayúscula para que salga súper chévere y el valor a dos mil pesos ese me fue un puntico bueno y él se seguirá repitiendo y repitiendo es muy sencillo amigos se consigue una basecita así de estas sencillita mira y esta basecita la colocas así y la colocas aquí en tu escritorio pues la entrada de donde estamos nosotros mostrándole a la persona que quiere así de sencillo puedes hacer cosas pequeñas con algo normal como una tablet para crear un rompetráfico digital que te permita vender más en tu negocio que te permita mostrarle más rápidamente al cliente la oportunidad de comprar un producto que tal vez no ve al llegar al negocio ok bueno muchas gracias nos vemos próximamente en un nuevo consejo de wow pime en nuestra comunidad de emprendedores para vender más dale un abrazo gracias